Así lo confirmó Benjamín Herrera, abogado que ha defendido una docena de los casos de falsos positivos en la región, quien en diálogo con Carracol Radio Armenia explicó que en las investigaciones por estos hechos las han adelantado la justicia penal militar, pero ahora será la JEP, lo que podrá significar un cambio en la forma de investigar y en los resultados de las mismas investigaciones. En el caso del Quindío, varios exmilitares han sido condenados por falsos positivos, que en su momento fueron expuestos a través de los medios de comunicación. Varias organizaciones de derechos humanos aseguran que con el avance de las investigaciones y la vinculación de muchos más militares a la JEP, el número de casos de falsos positivos podría superar las 10.000 víctimas. En los departamentos de Calda, Rizaralda y Quindío, no solo hay un registro de ejecuciones extrajudiciales, sino de capturas masivas de civiles por parte de las fuerzas militares para atemorizar a la población violando el derecho internacional humanitario. En horas de la mañana del pasado lunes se registró un asalto al Banco de Bogotá, al norte de la ciudad. Hombres con armas de juego intimearon a funcionarios y clientes para ahorrar 400.000 pesos. Los hombres, tras salir del establecimiento bancario, huyeron en una motocicleta. Las autoridades trabajan para dar con el paradero. De acuerdo con el reporte del coronel José Luis Ramírez Sines Rosa, comandante de la Policía del Departamento, el hecho en materia de investigación que permite avanzar en el esclarecimiento y capturar a los responsables.